Odio la salsa picante, odio Fall Guys, odio a las personas que me piden a ninjas y también perder en los juegos. Así que hoy si pierdo en Fall Guys, tendré que tomar salsa picante y decir... Ay, no, eso no. Pero si este video llega a 40.000 likes, tendré que decir esa frase 5.000 veces en vivo y en directo para que puedan ver todo mi sufrimiento. Igual la tienen bastante difícil, así que yo estoy tranquila, sí, sí, claro, tranquilísima. ¿Cómo se juega? Oye, no, no, vuélveme a decir, vuélveme a decir, yo no me acuerdo. Me dio calabre, ¿por qué me estás dando calabre? Oigan, yo no sé jugar esta chingadera, ¿ok? ¡Yo ya no sé jugar esta chingadera! ¡No, no, no! Dios mío, esto va a ser muy malo. Oigan, ¿cómo me tiro así como de panza? Yo he visto que hay personas que se tiran así como de panza. ¡Ay, así era! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Cómo que WTF cómo llegó? Pues llegando, mira. Fíjate que yo soy muy pro. Yo soy muy pro jugando al Fall Guys. Inspiradísima a lo que vine a ganar. A eso vine. ¡Oh, oh! Yo he visto pro tips. Yo he visto pro tips del queroro. Oigan, me voy a poner tryhard, ¿eh? ¡Diazita! ¡Ayuda esta p... ¡No! Ya sobreviví mucho, yo creo. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! Casi no pasó. Casi no pasó. ¡Wey! Esto... Yo nunca había pasado la segunda ronda, en serio. Es que... ¡Ay, güey! Oigan, ¿qué es esto? ¡No! ¿Solo pasan los que tengan colas? ¿O se van acumulando cosas? No entiendo cómo funcionan. ¡Tengo cola! ¡Tengo cola! ¡Wey! ¡A la verdad! ¡Me vas a quitar la cola! ¡No! Es la única cola que tengo, por favor, respetadme. Yo he visto un pro tip del queroro de subirse acá. ¡No! ¡Punto! 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 ¡Su abuela! ¡Su abuela! Se pasa, se pasa, se gana, chavales. ¿A poco no confiaron en mí? ¿A poco? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oigan! 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 ¡Venite! ¡Venite! ¡Punto! ¡Punto! ¡¿Cómo se roba la cola?! ¡¿Cómo se roba la cola?! ¡No, mami! ¿Voy a perder? ¿En serio? Me lloraron la cola en el último momento. No sabía ni que YouTube se hacía para robar la pinche cola. ¡No! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Spameen bien! ¡Eso se ve bien de la verra! ¡Spameen bien! ¡Pongan espacios donde van! Bueno. ¡Salud! ¡Salud, chavales! ¡Salud! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Vamos con otra! ¡Otra partida! No sé si pase siquiera la primera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y mío al éxito! Diosito, yo confío en que podré ser al menos una de las últimas. Porque los últimos serán los primeros. Así funciona todo. ¿Verdad, Diosito? ¡Allá! 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 ¡Madre! ¿Qué es esta chiquitera de mapa? ¿Cómo se agarra? ¡Oigan! Con control se agarra, ¿verdad? Oigan, no. Esta no la paso. Esta no la paso. Si la paso, mucha suerte, la verdad. ¿Qué es esto? ¿La cuerda? No entiendo nada. Creo que es más fácil por acá. ¡Pendeja! ¡No sabes saltar! ¿Cómo? ¿Cómo llego? Estos dos se están bailando. ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Ay, no! ¡Otra cola! Esquiva los obstáculos y evita caerte al fango. ¡No! 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 Está chingadera. Creo que hasta aquí llegué yo, la verdad. No, y solo quedan ocho. ¡Pu! ¡Pu! ¡Imbécil! ¡Oh, qué pasé! ¡Ni idea cómo! ¡Pero! ¡What the fuck! Esquiva la fruta voladora. ¿Y aquí cuántos ganan? ¿Algún pro tip? ¿Algún pro tip, chavos? ¿Algún pro tip? Pues esquiva. ¡Ay, pendeja! ¡Ah, chico! ¡Madre! ¡No mames! ¡Me caí! ¡Ven! ¡Pero ya! ¡Dejen de tirarme todo! ¿Y no ven que estoy punca? ¿Y no ven que...? ¡Ah! ¡No es justo! Yo iba ganando. Yo iba de primera, chavos, y me robaron el lugar. Bueno, ya. Ahora sí. Vamos por una cucharadita. Cucharadita de esta chingadera. Oigan, no me está yendo tan mal. Pensé que era más manca. Bueno, chavos, tocó sufrir. Tocó morir. ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Enfrente! ¡Para adentro! Ok, son 60 personas, y de 60 yo voy a ganar. Así es, mente triunfadora, mente de ganadora. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué picante! Vean, pero estoy muy cerca de llegar de primera, ¿no? ¡Que sí, Anzi! ¡Que sí! ¡No, su abuela! ¡Su abuela! ¡Eso! ¡Se cayó! ¡Por c... ¡Por c... ¡Por c... Las puertas del éxito, ¿no? ¿Qué le ponen nombres a estas ch... Estuve aquí caminar un ch... ¡Ay, de última! Bueno, ahí sí quedaron unos pendejos. Oigan, ¿serán bots? ¡26! ¡26! ¡26! ¡26! ¡Ah! ¡Vase raspando! ¡Qué grande! Sí. ¡Hashtag épico! ¡Hashtag Anzi Pro! ¡Hashtag... Queroro me la pela! No es cierto, no es cierto, ¿eh? Luego todos los fans de Queroro me van a afunar. Vean esto cómo funciona. ¡Ah! Yo les digo que no sabía cómo funcionaba esta ch... Cadera. Que Noro me la pela. Yo digo que me perdonen esta y... Y que no haya... Y que no haya salsa picante. Solo... Solo porque no me sabía... No me sabía el mapa. No es justo. ¿Ustedes consideran que es justo que una... Que una persona como yo tome salsa picante? Porque inocentemente no sabía cómo era el mapa. Ni cómo se jugaba. Nada, mentira. Ya vamos a tomar la pinche salsa picante. Aquí nadie llora. Aquí nadie llora. Aquí solo hay personas fuertes. Personas fuertes así. ¡Cómo se llama! El que se acerque le pegue un puño. Nada, nada de llorar. A llorar a la llorería. A llorar a la llorería. ¡Cucharada y salsa picante! ¡Dios mío! No, ya, ya. No más. No más. Pero a pinche mal, tía. Para que me pase esta chingadera. ¡Ay, Dios mío! Si no hay gente que no le pica a esta madre. Ahora sí, chavos. Vamos por otra ronda. Hagamos esto, chavos. Si yo paso la segunda ronda, se suscriben a Ansi-chan. Se suscriben al canal, ¿va? Oigan, no. Tranquilos, tranquilos. Esto se gana. ¡Volteate, chingita! ¡No! ¡Oh, pero la morada! Oigan, ¿y la morada quién o qué? ¿Qué se hace? Pasé, pasé. ¿Dónde está la p...? ¿Dónde? ¿Dónde está la p...? ¿Ah? ¡Ah, Diosito! Neta, me estoy esforzando. Yo gano esto. ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? ¿Qué pro soy? ¡Ve a la verga! ¡Soy repro! ¡Soy repro, chavos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wey! 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 ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Cómo voy a perder así de pendejo? Para mí esto es una victoria. Porque una derrota es la que no nos enseña nada. Pero vamos. Sigo recalcando esto porque he visto mucha gente que se queja en el de salsa picante. Si me riego salsa picante. Y es que son gotas porque no soporto nada el picante. No lo soporto. Ebex 113 dice la pendejada. Esto es demasiado para mí. Solo vengo a decir que confirmo lo de pendeja. Y que ojalá que de salida no pique como de entrada. Esta se la dedico a Ebex. Esta se la dedico a Ebex por ser buen moncito. Vamos por otra partida. Oye, este fue el que en el que la pasada hice tremenda play. Todo va a estar bien, chavos, ¿ok? Todo va a estar bien. ¡No! No todo va a estar bien, chavos. No va a estar nada bien. Voy a tener que tomar salsa picante. Vengo muy chavito. Ya lo sé. Ya, ya. Perdón. Pero pasé. Pasé. Es lo importante. Lo importante es que sí pasé. Ay, Dios mío. Este es de los peores. No paso de la primera. Ya, solo me falta uno. Solo me falta uno. ¡Mío! No. No, 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 no. No. ¿Qué es esto? ¡Los más! ¡Mérate a la chingada! ¡Ah! Yo no. Yo no. Yo no. ¡Sí! Ah, este se pasa fácil. Este se pasa fácil. No se preocupen, chavos. La tercera vez que tengo que pasar este mapa y está. Estamos bien. Estamos bien. Miren, miren. Miren lo pro que soy, chavos. Miren. Miren lo pro que es su streamer. ¿Qué pasó esto? ¡No! Facilito tutorial, ¿eh? Facilita, chavos. Facilita. Vamos. No mames. ¿Por qué soy tan pro? What the fuck? ¡Dios mío! Güey, qué pro. No mames. Voy de los primeros. ¿Por qué no me dijeron que lo jugara antes? Yo soy re pro. What the fuck? Yo pensé que me iba a hacer caca en esto. What the fuck es esto? ¿Qué es este mapa? Ayuda. Si me caigo, muero y ya. Ah, ya entendí. Ya entendí de qué va, creo. Güey, no veo una mierda. Ya entendí que es el aerodeslizador. Qué pedido. No mames. Buen chavos. Estas gotas de salsa picante se las dedico a esa persona que se suscribió al canal de YouTube y que siempre confió en mí. De caspa ti. De caspa ti. Ok. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! What the fuck? ¿Por qué la salsa picante es tan horrible? Escuchen bien. Esta es la última ronda de este juego y en esta solo hay dos opciones. O gana una corona o una cucharada de salsa picante. Solo están esas dos opciones. Y ese será el final. ¿Ok? Se será el final, chavos. Se desconfían. Porque yo sí. O la corona o una cucharada de salsa picante. No hay más. Voy de primera. Voy de primera, chavos. Así de pro. Así de... Ya no. Dios mío. ¿Cómo es que no me caigo? No. ¡Ay! ¡Sí! ¡Pasé la primera! ¡Pasé la primera, chavos! ¡Pasé la primera! ¡Nunca te rindas! Espera, vamos la primera. Tengo que ganar la corona. Es la corona o nada. ¡No me atoré! ¡No! 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 ¡Necesito pensar! Diosito, yo sé que tú me quieres, ¿verdad? ¡Puta! No miren así, chavos, ¿ok? No me miren así. ¡Piedad! ¡Solo pido piedad! Vamos por esa cucharada, chavos. Yo cumplo lo que digo. Esto es demasiado. Es demasiado más de lo que puedo soportar yo, ¿eh? ¿Estaba por todos? Aquí está. ¡Solo pido piedad!